¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Yo soy Adri y tú eres súper bienvenido a mis momentos Diverti Dolls. ¡Suscríbete y sé un Diverti Fan! Déjame tu Diverti Like si este video te gusta y también déjame un lindo comentario porque los primeros siempre reciben Diverti Corazoncito. ¡Dime qué otros accesorios de cocina quieres que hagamos! Y hoy quiero invitarte a que compartas las fotos de todas tus manualidolls en mi página de Facebook. Para que tus fotos salgan en nuestros próximos videos, solo tienes que ir a este Facebook que aparece aquí, darle me gusta y publicar tu foto. Déjame tu nombre en esa publicación y seguro que escogeremos tu foto para presumirla aquí en YouTube. ¿Ya tienes tus manitas súper divertilistas? ¡Pues qué esperamos! ¡Comencemos ya! ¡Vamos a reciclar un trozo de cartón grueso como este! Este pedazo era la tapa de una caja. Usando una tapa trazaremos la siguiente forma. Y vamos a recortarla. Ahora esta misma forma la duplicaremos en más cartón para obtener así los dos lados. Usaré otro pedazo de cartón para hacerle la base. Así de esta manera pegaré estas formas para formar esta tostadora. Después podré cortar el excedente de cartón. Y así va tomando forma. Una tira de foamy será para cubrirle. Pero antes le haré una abertura por donde deben entrar los panes. Mido a esta altura. Marco y lo recorto. Ahora con una tirita muy pero que muy diminuta. Dividiré esta abertura para que sean dos entradas de pan. Y así es como queda. Y ahora sí vamos a pegar esta tira para tapar la pieza de cartón. Para tapar ambos lados de la tostadora usaré más foamy de esta manera. Después cortaré el sobrante. Miren Divertifans, aquí nos está haciendo compañía Pandita. Hola Divertifans. ¿Están listos para tostar su pan? ¡Pero aún no termino Pandita! Ok, esperaremos pacientemente porque ya tiene buena pinta. Sí, ya está tomando forma de tostadora de pan. Y en la base le he pegado un rectángulo de foamy de color negro. Y podemos pegarle otro más para que esta base se vea mucho mejor. Ahora le pondré pintura negra de uñas para un mejor terminado. Y mientras se seca vamos a dibujar en cartón delgado una forma como la que te muestro. Esta será la palanquita para sacar nuestro pan de la tostadora. Lo recortamos y también le aplicaremos pintura negra. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!